Noticias veintidós. Buenas noches, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy a esta hora ya de sábado, para todas las personas que nos están acompañando en este podcast, un podcast más, Podcast TV con su servidor José Moreno, a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Recuerden que estamos próximos a cumplir nuestro aniversario número dieciocho y esperamos que usted con toda su familia nos pueda acompañar este próximo jueves santo seis de abril en las instalaciones de el campo escolar de Chiquimulía. Tendremos muchas sorpresas, artistas, grupos en vivo, y mucho más. Hoy en este podcast especial, tal y como lo habíamos pronunciado en televisión, en todos los espacios de redes sociales, pues tenemos a uno de los integrantes del comité de huelga de todos los dolores, ese honorable comité de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Chiquimulía, Cunzar. Pues esperemos de que ustedes estén cómodos allá en casa, que ustedes estén pues con una bebida refrescante, o que pueda estar también a las personas que puedan disfrutar de los sagrados alimentos a esta hora. Tenemos hoy como invitado especial pues al representante del honorable comité de huelga de todos los dolores, y vamos a dejar pues que él se presente. Bienvenido a Multivisión, al podcast, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, como muy bien lo decías, soy parte del honorable comité de huelga de todos los dolores, Cunzar Oche Quimulía, dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Pues acá vamos a platicar un poco de todo, esperamos que las personas pues se les torne interesante esta charla, ya que como ustedes saben, en este espacio tenemos entrevistas, tenemos cómo comentar de distintos temas, y ustedes como este respaldo a la sociedad, ustedes son como esta voz, aunque pues a través de los años han tenido que cubrirse el rostro para seguridad personal por distintas represalias hacia lo que es estos motivos y problemas sociales que han dado a conocer a nivel nacional, ustedes han estado en ese respaldo y que ustedes, como lo dicen en la universidad, ¿Verdad? El pueblo les paga a ustedes el estudio y ustedes también retribuyen pues dando ese respaldo para el pueblo que lo necesitan, es así. Sí, efectivamente, a lo largo de la historia de los guatemaltecos y de Guatemala, la huelga siempre ha estado presente y como muy bien lo decimos, con o sin capucha, siempre en la lucha, ¿Verdad? Nos hacemos presentes en manifestaciones, apoyando al pueblo, y como muy bien lo sabemos nosotros los sancarlistas, y más los los huelgueros sancarlistas, ¿Verdad? Somos la voz de los que no tienen voz. Bueno, pues es interesante el poder recalcar lo que es el eslogan, con capucha o si capucha siguen en la lucha, esto es porque a veces pues han tenido que dar la cara, o a veces los han desenmascarado, como pudiéramos decir, para poder dar a conocer esa problemática. Pero hay personas de que no conocen cuál es la intención o el objetivo que ustedes tienen, así concisamente. Si nos podrías comentar pues, cómo es de que ustedes están organizando y qué es lo que desean dar a conocer a la sociedad para este año. Muy bien, para mencionar, para tocarte esos temas, debería de primero hablarte cómo inició la la huelga, ¿Verdad? La la historia, un breve resumen, porque la verdad es muy extensa. La huelga inició en el año de mil ochocientos noventa y ocho, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Inició principalmente ya que al inicio de de este gobernante, le dio la muchas formas de libertad de expresión a los guatemaltecos, ¿Verdad? Entonces, es así como estudiantes de la facultad de ciencias médicas y ciencias jurídicas y sociales, en ese año, se organizaron como como colectivo sancarlista y empezaron un movimiento de huelga. Esa fue la primera huelga y tiempo después se siguieron organizando y ya con la aceptación y el aprobamiento del del pueblo, ¿Verdad? Se se crea un segundo movimiento de huelga, ya casualmente el viernes, el viernes primero de abril de mil ochocientos noventa y ocho, que cuadra cabal con viernes de dolores de de cuaresma. Interesante conocer, pues, cómo es que surgió este movimiento huelguero y que a lo largo de los años se ha mantenido por personas como ustedes, que tienen esa, pues, ese deseo, esa intención, sobre todo ese coraje, porque a veces hay que dejar cuestiones familiares, cuestiones laborales para poner de su tiempo en esto, aunque a veces también se suele comentar por parte de la población de que hay personas de que se salen del del marco de lo que sería aceptable por parte del trabajo que ustedes hacen, pero hay de todo. Con respecto hacia acá ustedes en Chiquimulí, en Cunzaro, en tu persona, pues, no sé cuánto tiempo o cuántos años tienen de poder integrar este honorable comité de huelga, porque me imagino que antes de ustedes, pues, hubieron otros y otros, no sé si tenés conocimiento de cuántos años tiene el honorable comité de estar funcionando acá en Chiquimulí, Santa Rosa, por parte de Cunzaro. Sí, el comité de huelga lleva ya varios años, desgraciadamente, como bien lo dices, inicia y dejan de ser, porque claramente cuando uno cierra o se gradúa, muchos compañeros ya no comparten el mismo objetivo o el mismo deseo de formar parte de, entonces han habido años en el cual la huelga se ha pausado, entonces hay varias etapas e inicios o nuevos comienzos de la huelga, entonces, por ejemplo, a inicios era únicamente derecho, que era la única carrera que existía en Cunzaro, Chiquimulí, de ahí se incorporó pedagogía, que pedagogía se ha mantenido, pues, un poco al margen en este movimiento, ¿verdad? Y actualmente, administración se ha popularizado y ha tenido el compromiso de formar parte de la huelga. Con respecto a esto de las carreras, pues, son las tres carreras de que están actualmente acá en Chiquimulí, no sé si tendrás un aproximado de cuántas personas lo integran para este año, un aproximado. ¿El comité de huelga? Sí. Sí, es un aproximado entre 50 a 70 personas, por lo mismo que te comento de que ya existen personas que son viejas dentro del, o, bueno, viejas en el movimiento, y ya es raro o muy poco visto que formen parte de, o que se hagan presentes en reuniones como esta. Bueno, mientras tanto, quiero invitarles a ustedes en casa para que en nuestra transmisión en vivo puedan compartirla, si más personas pueden estar al tanto del podcast de esta noche, también pueden dejar su comentario para saber desde dónde ustedes nos están viendo, y pues saludos especiales a las personas que nos están viendo a través de la red de cable multivisión, en la comodidad de su casa, en la comodidad de sus hogares. Con respecto hacia la organización que tienen para este año 2023, se suele realizar dos actividades, una es la declaratoria de huelga y posteriormente lo que es el desfile bufo, como se le conoce. ¿Tienen planificado realizar estas dos actividades o habrán más actividades aún? Sí, efectivamente, nuestra magna declaratoria será el día jueves 23 de marzo, tendremos invitados, reyes feos invitados, como Jesucristo Jesucristo Superestrella, y el párroco Comunicacho, alternando con Mambo Music, y la vocalista de la sonora dinamita salvadoreña. En la misma declaratoria estaremos presentando lo que sería nuestro boletín, comparsas, y la presentación de los reyes feos, ¿verdad? Y también, como lo mencionabas, el desfile bufo, que sería el día sábado 25, iniciando a las 9 de la mañana, iniciando desde el centro Cunzaro, Chequemolía, y recorriendo las principales calles del pueblo de Chequemolía. Con respecto a lo de la declaratoria, van a tener algún costo para las personas que, yo sé que hay muchas personas que están viendo ahorita que les gusta asistir, aparte de las distintas actividades, y porque los invitados que tienen, los reyes feos, también el famoso boletín, el escucharlo, ¿verdad? Porque ahí pues se le mencionan a distintas personalidades, entonces yo sé que a las personas les causa morbo el poder acercarse a esas actividades, ¿tendrá algún costo? ¿En qué horario estará también realizándose? Sí, la entrada tendrá un costo de 20 quetzales, y la actividad estará iniciando a las 6 de la tarde en el Centro Universitario de Cunzaro. En Cunzaro, atrás del estadio, ¿verdad? Para las personas que no conocen y puedan venir. Una pregunta que me surge es, ¿cómo te sentís de formar parte del Honorable Comité por las distintas actividades? A veces te has sentido, no sé, amenazado, te sentís complacido por estar pues dentro de este comité, la organización que se realiza, a veces has tenido pues inseguridad, así como que ya no quiero seguir, ¿cómo te sentís? Pues de hecho, sí, como muy bien lo mencionabas, no sé, la huelga siempre ha tenido esta vestimenta, ¿verdad? Que es, en este caso es mi protección a mi identidad, mi integridad, ¿verdad? Porque sí, tocamos puntos muy delicados en la población guatemalteca, en este caso de la comunidad chiquimulillense, ¿verdad? Hacemos, exhibimos el malestar de la gente, la problemática, todo mal comportamiento, malas decisiones de nuestros gobernantes, ¿verdad? Y también malos movimientos de, en este año electoral, ¿verdad? De candidatos electorales, y la verdad, sí, sí hemos tenido momentos delicados, hemos vivido momentos de amenaza, y sí, como muy bien lo decías, tiende a filtrar esa información, ¿verdad? Entonces, sí hemos sido muy cuidadosos en, en ese ámbito, ¿verdad? Y sí, yo como, como san carlista, ¿verdad? Yo siempre, desde muy joven, mi visión antes de entrar a la, a san carlos era, yo quiero ser parte de la, de la huelga, del honorable comité de huelga, ¿verdad? Porque me interesaba mucho el movimiento, y la verdad, muy bien como lo decías, el boletín, ¿verdad? Es, es el morbo, porque tiene una jocosidad, esa, esa sátira, esa sátira es la que, la que le interesa a la gente porque dirán, ¿qué van a decir los, los huelgueros, verdad? Es que, los, los, los candidatos, los, los representantes ya públicos que están en el poder, ¿verdad? Y también, si no mal recuerdo, también, dentro del boletín, agregan a personas dentro de la misma universidad, si no mal recuerdo, también, así como, pero, no sé si es al que me cae mal, o, o al que tiene algo ahí que ha hecho algo malo, en alguna clase, a veces yo he escuchado que a los mismos docentes, a los mismos alumnos, también, los han mencionado, no sé si ese será el caso para este año. Puede ser, puede ser, los, los, los invito a que, a que lleguen, que visiten, ¿verdad? El día de la magna declaratoria, a ver si quieren conocer ese tema, ¿verdad? Pero, pero sí, sí exponemos, exponemos como, como te decía, más actitudes, más decisiones, ¿verdad? Pero siempre, ahí, tratando de ser un poquito cuidadosos con, bueno, nos acercamos a poder hacer nuestra pausa comercial, pero, al volver, vamos a venir con una pregunta que te quiero hacer, es si directamente, como persona, te has sentido, o has recibido una amenaza directa, no como todo el honorable comité, sino como persona individual, pero me lo vas a responder, al volver de la pausa, recuerde que estamos en el Podcast TV, hoy sábado, gracias a usted por acompañarnos, no cambie, porque regresamos con esta entrevista, con nuestro invitado especial, ya regresamos.